Hola amigos, bienvenidos a mi canal Estrategias Diarias a un nuevo cafecito sin café, ¿vale? Prácticamente me lo he bebido, ya no son horas de hacer uno nuevo y por tanto os voy a contar directamente ya pues lo que tenía pensado que acabo de finalizar un vídeo de cómo hacer una maratón de lectura. Podéis decir, bueno, pues una maratón de lectura, ¿para qué? Bueno, vamos a ver, acababa de hablar hace unos días de que lo bueno que sería hacer un parón de móvil un día a la semana. Pero ahora vamos a buscar objetivos un poquito más exigentes y vamos a sustituir gradualmente lo que es el móvil, las redes sociales, un ratito sí, pero no nos pasemos por la lectura, la lectura de libros seleccionados por vosotros mismos, ¿vale? Entonces lo que vais a ver es que hay dos elementos fundamentales. Uno es la elección que sea adecuada, es decir, que haya una combinación de temáticas suficientemente interesante para que siempre tengáis pues un cierto enganche a la lectura, ¿de acuerdo? Estoy refiriendo en la maratón. La maratón va a durar una o dos semanas y en esa maratón, claro, tiene que haber una variedad de temáticas que os enganchen, que os mantengan, digamos, que, bueno, pues que si os cansáis de un tema tengáis otros temas, ¿de acuerdo? Ese es un tema clave. Y otro tema es el multiplataforma, es decir, que si tenéis libros físicos, ¿vale? También tengáis libro digital, combinéis, combinéis, porque va a haber circunstancias de vuestra vida en la que no vais a tener acceso a ese libro físico y no puede ser que si tenéis un rato para leer sea la excusa que no tenéis el libro en ese momento, ¿de acuerdo? Y luego, en tercer lugar, que tengáis un número aproximado de páginas que os van a permitir cumplir el objetivo. Y eso es el cálculo que hacemos en el vídeo, a modo de ejemplo, que es tremendamente sencillo, y os sale, digamos, un número de páginas para tener en mente. Y con eso ya vosotros os organizáis, dejáis que vuestro cerebro sea el que escoja más o menos los momentos, pero con un objetivo en mente, ¿de acuerdo? Que es, en el fondo, pues poder leer X libros al mes y realmente crecer. Ahí sí que vais a notar una diferencia respecto a el esfuerzo de un hábito consistente. No, en fin, iba a decir un hábito decadente, que es el dejar pasivamente, que me llenen mi tiempo libre, pues con contenidos como el que decía el otro día, ¿no? El del huevo cayendo al suelo a cámara lenta, o el de, en fin, cosas que no tienen, ya no estamos, vamos a hablar de manipulaciones, ni de la comunicación, ¿no? Sin entrar ya en eso, ya solamente es pérdida de tiempo, ¿vale? Entonces, elegir la lectura. Y en esa línea va el vídeo que va a salir, pues yo creo que aproximadamente mañana, ¿eh? Mañana última hora. Bueno, amigos, pues nada, que descanséis y nos vemos muy pronto. Hasta luego.